... Quería preguntarle a los señores de PP si están en contra de que se detecten casos de explotación laboral o de esclavitud, porque leyendo el título, nada más que el título de la PNL, es lo que nos arroja. A lo mejor es que ustedes defiendan a los que no cumplen la ley viendo el caso Noos, el caso Gürtel, el caso Palmarena, la amnistía fiscal o incluso su oposición a que se investigue al rey emérito. Bueno, entendería que ustedes quisieran reprobar las actuaciones de otros ministros, como hemos tenido, como Eduardo Zaplana, detenido por los antiguos capitales, como Jaume Matas, que ha ido a prisión por el Palmarena, o como Rodrigo Rato, por las tareas tablas. Pero intentar reprobar las declaraciones o las acciones de una ministra por hacer su trabajo me parece de lo más surrealista. Yolanda ya ha hecho en tres meses lo que su partido ha sido incapaz de hacer en cuatro legislaturas. En fin, quien algo teme, algo debe. Y con esta medida los empresarios que realmente cumplen con los derechos laborales, salariales, con sus trabajadores y trabajadoras, van a estar agradecidos. Por lo tanto, cuantas más investigaciones y más se detecten los datos, los casos de explotación laboral o incluso de esclavitud, serán beneficiosos para aquellos con los que cumplen con la ley. Es decir, yo no sé ustedes, pero yo quiero una ministra dentro de mi gobierno que mire a los ojos de los trabajadores y de las trabajadoras, que luche contra las desigualdades que hay laborales y salariales.